En su defensa, un tiempo de diez minutos, el señor Moriano Saavedra. Bien, buenas tardes, vicepresidenta, muchas gracias, miembros del Gobierno, señorías. Miren, en el pleno pasado, interpelábamos al señor consejero de Economía acerca del estado de las exportaciones en la región y queríamos saber de la evolución experimentada por el sector exterior en los últimos años y la valoración que de ella debería hacer el Gobierno regional. Y a razón de esta valoración preguntábamos al señor consejero de la cosa por las medidas que la Junta de Extremadura tendrá previstas, suponemos, para afrontar la delicada situación, señor consejero, por la que atraviesa el sector de las exportaciones de nuestra comunidad autónoma, hecho que se ha manifestado en el segundo semestre del año. Nos preocupa el grado de relajación de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, señor consejero. Algunos representantes de las empresas exportadoras, atención, señor consejero, de las empresas exportadoras extremeñas, ya nos han expuesto sus preocupaciones. Tome nota. Según comentan, el Gobierno de la señora Guardiola les está dejando a un lado porque dicen los responsables del Gobierno que ya se les ha ayudado suficientemente. No sé qué tendrá que decir al respecto. Esto causaría, señor consejero, un grave perjuicio para las empresas del sector agroalimentario en general y, en particular, al frutícola. Además, sería un grave error estratégico de nuestra política exportadora, dada, como usted sabe, la estructura productiva de la región. Señorías, nuestras exportaciones necesitan de apoyo constante para robustecer el sector internacional, para no perder, señor consejero, posición en los mercados. Necesitamos desconcentración, sí, y también mayor diversificación, más variedad de nuestras mercancías, de nuestros bienes y servicios. Dicho de otra manera, necesitamos más mercados donde colocar nuestras exportaciones y una mayor diversidad de las producciones para exportar. Señorías, la política exportadora es crucial. El comercio internacional aporta riqueza. Su potencial de creación de empleo de calidad es indiscutible. Por eso, entendemos que es preciso elaborar un nuevo plan de internacionalización de la economía y empresas extremeñas para 2024 y 2027 y que se ponga en marcha ya, señor consejero, ya. Un plan participado que fomente y promueva las exportaciones de las empresas extremeñas en este nuevo contexto socioeconómico y geopolítico. Es esta, o debe ser esta, pues eso, una política, una tarea que debe abordar el Gobierno de la señora Guardiola. Señor consejero, es esta su responsabilidad. Mire, señor consejero, mantuvo usted una actitud poco o nada conciliadora durante el pleno pasado. Le cuesta al señor Santa María reconocer los logros y buen hacer de los gobiernos socialistas, pese a que en otras ocasiones usted se desvivía en halagos, halagos que dejó usted por escrito. Otras personas también recuerdan al señor Santa María por los abrazos que dispensaba. Los abrazos que dispensaba usted a la izquierda dando la espalda a la derecha. Y no entendemos esa actitud negacionista ahora ante los logros e hitos de los gobiernos del señor Fernández Vara, con el que usted, bueno, pues parece que mantiene una buena relación. Pero el negacionismo, señor Santa María, el negacionismo fanático o la negación por el interés personal no podrán en absoluto empañar ni enterrar las evidencias de éxito de los gobiernos socialistas. No debo dejar de mencionar la evolución favorable de la fábrica de diamantes de Trujillo o lo que supone el centro ibérico de almacenamiento energético o el propio macromatadero de zafra o la fábrica de supercondensadores de Badajoz. De nuestro empuje y apoyo consta aquí la defensa, señor consejero, del proyecto de Leasing City como gran instalación de ocio. El Grupo Socialista promovió, recuerde, en esta asamblea una propuesta que consiguió el respaldo de los grupos que sostienen al Gobierno regional. Logramos un acuerdo para que la señora Guardiola actuara con diligencia. Ya veremos a ver qué es lo que hace la señora Guardiola. Pero también son éxitos alcanzados los datos de afiliación a la Seguridad Social, la creación de empleo, de los anteriores gobiernos socialistas. Y no despreciemos, señor consejero, lo que nos hace grandes para seguir avanzando, señorías. Y, por favor, no malogren tanto esfuerzo colectivo. Por ejemplo, dejen de enredar y mentir con el regadío de Tierra de Barra. Señorías, es así. Señora Tortonda, usted lo sabe bien. La semana pasada, señorías, fuimos testigos de la gran noticia del encuentro entre el presidente del Gobierno, señor Sánchez, con el presidente de la compañía Invisión, que viene a reafirmar lo que tantas veces ha negado el Partido Popular. El Grupo Popular, los diputados y diputadas del Partido Popular, la señora Guardiola y la santa compañía de Vox, no han hecho más que denigrar este proyecto en el que tanta ilusión teníamos los que creemos en las potencialidades de nuestra comunidad autónoma. Miren, ahora, cuando caen las nueces, dice la señora Guardiola, con pies, entiéndase me, de foto, que va a facilitar, fíjese, las inversiones en la región. Qué bien. Señorías, es este el pleno ejemplo de la política parasitaria, es decir, esa política parasitaria que tiene en el frontis vivir de las rentas y abominar de la creatividad. Pues tanto pasará en materia de exportaciones, señor consejero, si no configuran una política activa como las que se han venido aplicando en concierto con la empresa exportadora extremeña en los últimos años. Miren, por mucho que expriman la cifra, los resultados son los que son. 2023 presenta un mal balance final fruto de las caídas de las exportaciones de los meses de, corrijo, señor consejero, julio, agosto, octubre y noviembre. Corrijo porque no lo hizo usted. Esos son los datos oficiales. Nosotros, señor consejero, ni mentimos ni falseamos los datos. El Instituto de Estadística de Extremadura publicó un dato erróneo y no lo corrigió hasta mucho más tarde. Y eso es lo que usted tenía que haber advertido y haber reconocido en esta tribuna, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. es importante lo que le voy a decir. Todo esto, señor consejero, quedará en nada, esa diatriba de datos. Al final, son los datos, tras el análisis técnico, lo que nos dan el resultado. Miren, el resultado es más que evidente. Las exportaciones se quedaron prácticamente en un crecimiento cero, un 1,5 de incremento. ¿Es así? ¿Sí o no? Conteste. Con respecto al 2022, respecto del resultado del 2021, ¿hubo un incremento de un 24,7% del valor de las exportaciones? Yo se lo diré, sí. Quedó demostrado que el primer semestre, señor consejero, enjuago los resultados del segundo semestre. Miren, proponemos en nuestra moción dos tipos de medidas para afrontar este contexto desfavorable. Señor consejero, no sé si lo habrá meditado usted. Una parte de ellas pues tiene un carácter inmediato, un carácter inmediato para minimizar los efectos de la caída de las exportaciones y de nuevo impulso al comercio exterior. Y otro paquete de medidas a corto plazo. Pues bien, sin ánimo de detallarlas porque usted y ustedes los grupos parlamentarios los tienen acceso a ellas, pues destaco de entre las primeras aquellas destinadas a la exploración de nuevos mercados como así también propuestas alternativas a mercados estancados o en declive. Al mismo tiempo se ha de intensificar los trabajos de promoción de mercado. En materia de competitividad el papel de ayuda y acompañamiento de la Junta de Extremadura es básico. Ojo, no obstante con ayudas que pudieran conculcar el derecho internacional de modo que no pueda denunciarse por competencia del leal. Y en otro sentido debe fomentarse por medio de incentivos la aplicación de la inteligencia artificial en la actividad económica exportadora por razones obvias. Y finalizo requiriendo con urgencia la presentación señor consejero a cargo de la Junta de Extremadura de una nueva de una nueva estrategia de internacionalización de la economía exterior de 24 al 27 y este plan al que nos referimos debe contener un calendario de acciones e hitos con objetivos planteados con signación presupuestaria e indicadores por supuesto de evaluación. Este plan estas acciones deben nacer señor consejero de la negociación con los agentes sociales y económicos de la región con la participación de la empresa exportadora de nuestra comunidad. Muchas gracias. Les voy a escuchar con mucha atención a los portavoces de los grupos parlamentarios con el fin de que podamos llegar a un acuerdo con los puntos tratados en esta moción. Muchas gracias. Gracias. Gracias señor Moriano. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en primer lugar por tiempo de cinco minutos en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Saludos de nuevo. señor Moriano por nuestra parte vamos a apoyar su moción su siguiente a la interpelación las medidas que propone nos parecen razonables en su inmensa mayoría yo creo que casi todas están en coherencia con una necesidad importante que tiene la economía extremeña que es la de efectivamente a reforzar las exportaciones porque a fin de cuentas somos una región que especialmente en el sector alimentario en el sector de la transformación agroindustrial y también en los productos que se venden sin transformación pues somos una potencia en varias en varios de esos de esos productos y no se va a consumir todo aquí en Extremadura ni mucho menos afortunadamente se se puede vender y se se exporta bien a muchos sitios yo solo he hecho en falta y claro también no es competencia de la Junta de Extremadura pero sí debería ser unas prioridades absolutas es que no hemos entrado en el detalle de cómo se exporta cómo se exporta cómo salen los productos de Extremadura y la inmensa mayoría de lo que producimos en Extremadura sale efectivamente en vehículos diésel en camiones diésel no tenemos no tenemos capacidad de transporte de mercancía por ferrocarril y lo lógico es que lo tuviéramos porque producimos mucha electricidad y se podría electrificar las vías y se podría ganar mucha competitividad especialmente si tenemos en cuenta que por ferrocarril podríamos llegar a los puertos de Sines y de Lisboa podríamos llegar a los puertos de Huelva y Sevilla podríamos llegar a los puertos del Arco del Mediterráneo y podríamos llegar si recuperamos el Ruta de la Plata podríamos llegar a los puertos del Norte de España es decir podríamos exportar a un precio mucho más competitivo y mucho más sostenible para el medioambiente a través de ferrocarril electrificado y con cámaras y groíficas como se hace en algunos países pocos pero en algunos países de Europa sí se hace incluso en algunas regiones de España no olvidemos que hay un ferrocarril para exportar las naranjas desde Valencia a Holanda que ahorra millones millones de transportes en camiones esa es la clave para que Extremadura salga salga de la situación económica que tiene o al menos una de ellas en lo que se refiere sobre todo al sector que realmente somos una potencia exportando que es en el sector alimentario y eso es fundamental y ahí deberíamos estar de acuerdo todos los grupos aunque incluso a mí me cueste trabajo llegar a algún acuerdo con las señorías de Vox pero creo que por ahí pasa el futuro de nuestra región entre otras cosas después hay otros aspectos en los que hablaremos como el tema de la energía etcétera pero en esto es absolutamente clave mientras no sea así iremos a remolque y también quiero me queda un minuto pero también quiero hacer una mención yo los datos que tengo son los datos que han salido en el Instituto de Estadística de Extremadura y los que han salido en la prensa y son positivos es decir hemos exportado más que el año más anterior y tenemos además un balance positivo es decir exportamos más de lo que importamos ahora mismo igual es un error igual es un error y no manejo yo los datos efectivos pero quiero hacer referencia a una cosa las expresas las empresas extremeñas que se dedican sobre todo a la exportación de alimentos alimentarias de productos alimentarios han tenido beneficios beneficios además por encima creo que si mal no recuerdo creo que estamos casi al borde de récord histórico de beneficios y les recuerdo que al mismo tiempo los agricultores lo están pasando muy mal muy mal aquí hay un desequilibrio evidente evidente no puede ser que las empresas transformadoras y comercializadoras estén teniendo beneficios récord en el histórico en el histórico y al mismo tiempo los agricultores estén penando porque no se les paga los productos al precio que tienen y Extremadura depende de eso no solo las grandes empresas depende de eso de que eso esté equilibrado dependen también todos los pueblos de Extremadura que a día de hoy a día de hoy todavía dependen de la producción agrícola nada más muchas gracias gracias señor Macías a continuación tiene la palabra en nombre del grupo parlamentario Vox Extremadura por tiempo de cinco minutos el señor García García buenos días de nuevo señorías señores diputados señoras del gobierno señor Muriano me he quedado anonadado con su argumentación de verdad se lo digo me he quedado anonadado vamos a ver usted ha sacado los datos del informe de comercio exterior de Extremadura año 2021 del 20 del 22 del 23 donde en el apéndice 1 y en el apéndice 2 están los datos de exportación de importación y el saldo usted de lo que ha hecho ha sido sacar estos informes y voy a empezar por el final porque lo mismo no llego ha hecho una serie de propuestas que más que una moción parece un programa electoral un programa electoral que no ha sido aceptado por la sociedad pero es que además parece la comparecencia de un consejero describiendo sus líneas generales no sé si era el caso y al final no fue pero eso es lo que parece pero aparte ya coger los datos coger los datos de estos informes y los trata y los argumenta para intentar dar un rejonazo al gobierno de María Guardiola y lo que realmente estamos hablando lo que estamos hablando es de un artefacto estadístico ni más ni menos si podemos llamar el artefacto estadístico y somos suaves porque usted en la justificación dice que hay un incremento constante muy significativo en los últimos ocho años es cierto que las exportaciones del 2018 pasan de los dos mil millones es cierto que un año en un año en que la comunidad la comunidad extremeña y europea en el año 2020 pasa por la pandemia y decrece es cierto la exportación de España decreció muchísimo en el año 2020 por la pandemia como ha dicho el señor Macías nosotros exportamos el 50% de nuestras exportaciones son agroalimentarios por carretera a Francia Alemania y Portugal por lo cual se mantuvo y el descenso de España fue un incremento de Extremadura vale pero luego me incide me incide en el año 2023 me incide en el año 2023 y me incide y es decir aquí está todo lo que ha dicho aquí está todo lo que ha dicho aguanta la pandemia porque 2.155 millones está bien sube un 10% a 2.386 en el año 2021 no le afecta la crisis de los contenedores como al resto de Europa porque nosotros vamos fundamentalmente por carretera aumenta un 24% a 2.977 y pega usted se queda en el primer semestre para no meterse con Fernández Vara pero al final del año pega un bajón del 50% y esto usted lo argumenta como los sofistas antiguos de la escuela griega es decir le digo a la verdad lo que quiero es un argumento persuasivo pues señor Muriano el argumento persuasivo se desvanece cuando comparamos los datos de exportación de Extremadura que representa un 0,1% de la exportación a nivel nacional entre un 0,1 y un 0,5% dependiendo del año con los datos a nivel estatal de España la gráfica es idéntica y no me va a decir que las políticas de Fernández Vara inciden al 100% en las políticas nacionales por favor con un 0,1% es decir este 51% de descenso del 2023 no es debido a las políticas del gobierno de señora Guardiola es debido a la situación internacional y de hecho a la política nacional este es el descenso que se da en España no en Extremadura es una calca de pendientes de porcentajes y de datos esto es los datos esta es la realidad no su argumentación partidista para ver si le puede meter un rejonazo al gobierno de la señora María Guardiola entonces se lo digo y se lo vuelvo a repetir me he quedado bastante sorprendido me he quedado bastante sorprendido porque cuando se tira de datos hay que verselos todos todos no se pueden hacer como he dicho muchas veces correlaciones matemáticas sin saber los mecanismos internos que las producen porque eso puede pasar señor Moriano ya lo he dicho más de una vez como me dijeron a mí una vez aquí hace 10 o 12 años en en Mérida había una población de cigüeñas la más grande de Extremadura y coincidió que había la natalidad más grande que Extremadura de Extremadura y entonces una mente avesada hizo la correlación matemática con variables continuas y estableció una correlación del 1% entre la natalidad y la población de cigüeñas y aseveró que las cigüeñas venían de los niños y no es cierto señor Moriano las cigüeñas no vienen de los niños los mecanismos internos son otros muchísimas gracias 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 señor García a continuación por tiempo de cinco minutos en nombre del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Pacheco Delgado muchas gracias señora presidenta buenos días señorías tengo poco tiempo necesitaría más de media hora para debatir sobre internacionalización y exportaciones y utilizar todos los argumentos por lo tanto voy a hacer un resumen señor Moriano mire le vamos a votar en contra de su iniciativa y lo vamos a hacer porque usted a lo largo y ancho de su iniciativa lo único que hace es manipular y mentir con los datos y con las afirmaciones que usted realiza no sé realmente qué es lo que pretende señor Moriano con esta iniciativa si es aportar algo positivo a la política de internacionalización del gobierno de María Guardiola no lo consigue absolutamente nada positivo y si lo que usted pretendía era situarse ante las primarias de su partido le ha salido realmente mal señor Moriano mire en el año 2012 porque aquí hay que tener memoria y no selectiva en el año 2012 el primer gobierno del partido popular presidido por José Antonio Monago elabora una estrategia de internacionalización de la economía extremeña con esa estrategia de aquel año se abren nuevos mercados para las exportaciones extremeñas Brasil Canadá Japón China países árabes incluso países como Angola en esos nuevos mercados se abren también a nuevos sectores y nuevos productos y lo que es más importante conseguimos en aquella época llevar a 550 empresas a exportar habitualmente ustedes en los ocho años después donde vivieron de la renta sólo la han llevado a 650 empresas más ¿sabe usted señor Moriano quién era la secretaria general de economía en el año 2012? ¿quién elaboró e implementó la estrategia de internacionalización de ese primer gobierno del partido popular? sí señor Moriano en eso no miente usted ha acertado María Guardiola Martín fue la responsable de esa exitosa estrategia la que actualmente es la presidenta de todos los extremeños incluidos ustedes mire suben las exportaciones usted debería haber sido honesto en su iniciativa suben las exportaciones en los últimos 12 años bueno en uno no en el año 2016 el único que está en rojo bajaron las exportaciones un 2,2% ¿y sabe usted quién gobernaba? también ha acertado Guillermo Fernández Vara y el PSOE ustedes han vivido estos 8 años de la renta del primer gobierno del partido popular miente usted señor Moriano habla del año 2020 como un año extraordinario que subieron las exportaciones por encima de la media nacional pero usted no cuenta la verdad en enero del año 2020 se produjo se produjo un hecho inédito y extraordinario se exportaron 254 millones de euros un 77% más que el año pasado por unos contratos extraordinarios del grupo Gallardo y además de eso con la pandemia el sector primario tuvo un especial protagonismo de hecho en el año 2020 usted miente porque los meses de febrero mayo junio julio y agosto las exportaciones extremeñas bajaron por encima de la media en el año 2023 usted también miente porque ya es el remate que habla usted de ralentización de las exportaciones extremeñas en el año 2020 mire ha habido un error del instituto de estadística de Extremadura pero un error en la redacción no en el dato usted tenía el dato correcto subieron las exportaciones en diciembre más de un 11% y usted ha manipulado ese dato y ha mentido intencionadamente mire ¿sabe lo que pasó en el año 2023? que el gobierno de María Guardiola batió un récord ¿verdad? señor consejero señor Santa María un récord las exportaciones extremeñas por primera vez en el año 2023 superamos la barrera de los 3.000 millones de euros en exportaciones y es cierto que bajaron en el mes de octubre y noviembre pero también en febrero que gobernaban ustedes el año 2022 fue un año atípico señor Moriano debido a la alta altísima inflación que sufrimos en ese año vendimos lo mismo lo que ocurre que vendimos más caro y usted eso lo traslada aquí como un éxito de Fernández Vara si comparamos las exportaciones del año 2023 con un año normal como el del 2021 el comportamiento de las exportaciones con María Guardiola de presidenta hubiese sido extraordinario como realmente es superando los 3.000 millones de euros habla usted de los efectos negativos del Brexit cómo se atreve cómo tiene ese atrevimiento cuando usted en la anterior legislatura votó en contra de todas las iniciativas que presentó el Grupo Popular mire sus propuestas llegan tarde porque sabe que están en funcionamiento y lo único que usted está buscando es un poco de protagonismo y habla usted también ya voy terminando de diplomacia económica cómo se atreve señor Moriano de hablar de diplomacia económica las empresas extremeñas dependen de la marca España usted cree que la codosfera beneficia la imagen de España usted cree que el caso Coldo Ávalo que pronto será el caso Pedro Sánchez Pesóe beneficia la imagen de España usted cree señor Moriano que la corrupción política de su partido aprobando hoy una ley de amnistía que rompe el principio de igualdad ante la justicia donde todos los españoles somos iguales ante la ley cualquier demócrata honrado y honesto del mundo usted cree que valora positivamente esa ley de amnistía que usted apoya señor Moriano salga aquí usted que es un descalificador civilino y responda a esta respuesta porque realmente el problema que tenemos en España es el partido socialista y Pedro Sánchez nada más y muchas gracias gracias señor Pacheco señor Moriano Saavedra por tiempo de cinco minutos tiene la palabra en nombre del grupo parlamentario socialista para cerrar el debate muchas gracias señora presidenta me hace usted un favor señor señor Pacheco Delgado porque me dice que la señora Guardiola era la responsable por aquellos tiempos del éxito del plan de exportaciones pues me imagino también que será la responsable de los menos de 184.000 parados que dejo en la región y como me imagino y como me imagino que la señora Guardiola pues tendrá el empeño de superarse ya llevamos menos 14.000 parados más o sea que hay 14.000 parados más desde que gobierna la señora Guardiola pues entonces vamos muy bien señor Pacheco mire señor Pacheco me dice que yo soy una persona sin lina que intenta transversar los datos y demás mire dice usted la publicación del IEX con el dato erróneo del 11.8% cuando anteriormente ponía un menos más esos son los datos del Instituto de Estadística de Extremadura son ustedes jafes mire que yo ya he reconocido el trabajo de sí, sí señor consejero mire que yo he reconocido el trabajo de los profesionales del instituto pero tienen ustedes que afrontar la responsabilidad y dar la cara cuando las cosas no se hacen bien y reconocer los errores pero le he dicho sustancialmente que eso no variaba nada en absoluto no variaba nada en absoluto es decir no vengan ustedes intentando hacer comparaciones que no se sostienen es decir durante el año 2023 señor Macías muchas gracias por su intervención se lo explicaré bien mire el resultado que se dice histórico de superar la barrera de 3.000 millones de euros cualquier analista serio pues advierte de la desaceleración del ritmo de ventas sucedidas en el año 2023 señor Macías si son datos claves mire el año 2023 no fue mejor en términos comparativos que el 2022 el valor de nuestras exportaciones creció en un pírrico 1,5% ese es el dato y decimos con insistencia que el ánimo de despertar esto es del letargo que tiene la consejería es que no reacciona señor Macías pero hemos vendido menos es que hemos vendido menos en el exterior sabe usted la caída en volumen ¿cuánto ha sido? del 10% pero ¿por qué hay ese valor aunque sea pírrico de crecimiento? por los efectos inflacionarios que es lo que no habla el señor Pacheco mire yo quería hablar de las exportaciones pero yo creo que en este ansia de de entablar ¿no? una relación seria con el parlamentarismo extremeño a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión señor Pacheco mire no está bien que usted intente el cuerpo a cuerpo conmigo porque aunque pareciera lo contrario usted perdería me viene a la cabeza ahora pues la obra de Aristóteles con el zon politikon ¿verdad? el animal político y yo tendría que hacer esa reflexión porque creo que se confunden los términos porque se asemejan lo que es un animal político que lo de que debe ser un animal cívico y yo estoy sorprendido de muchas de sus intervenciones pues sacando las cosas de contexto hablando de la ley de amnistía de la que yo me siento absolutamente satisfecho ¿por qué? porque es profundizar en la democracia sí, es profundizar sí, es lo que les pasa a ustedes yo creo que de aquí a un tiempo si ustedes no remedian su actitud aquí tendremos que poner cuidado animales políticos sueltos porque una cosa serán los animales políticos y otra son los animales cívicos y yo estoy en esa categoría de animales cívicos porque aquí nos debemos a la representación de los extremeños y extremeñas y señor García Vázquez en fin es usted una persona que no conozco pero que yo respeto y contaba usted lo de la cigüeña ¿verdad? pues mire usted a mí me da la sensación de que algunos se han caído en un guindo muchas gracias gracias señor Moriano pasamos al quinto punto del orden del día que está formado por tres propuestas de impulso ante el pleno la primera propuesta de impulso ante el pleno es la número 38 instando a la Junta de Extremadura a realizar un estudio del crecimiento de la demanda residencial en las zonas de promoción industrial de Extremadura elaborar un plan de respuesta a dicha demanda residencial en función del desarrollo de cada zona de promoción industrial e impulsar acciones y modificaciones presupuestarias de crédito necesarias para garantizar suelo finalista público en aquellos municipios que no puedan cubrir un aumento inminente de su demanda residencial asequible como consecuencia de nuevos proyectos industriales formulada por el grupo parlamentario socialista el proponente de la iniciativa dispone para